Pero yo duré dos años vendiendo droga legal, porque aquí la droga yo la vendía legal, porque ellos me tenían a mí trabajando legal, era, no eran contigo, era legal. El hombre que supuestamente abandonó el mundo de las drogas y hoy en día se dedica al cultivo de limones es conocido en el municipio de Estebanía como el músico. Yo dejé de vender droga, yo me estoy dedicando a la agricultura, ya la droga no deja cuarto quien aso, la droga se trabaja para la policía quien aso. El peaje que le tiene la policía a los que venden droga es muy harto, por eso aquí muchas personas van a tener problemas con ello. Dijo que vendía drogas y que lo hacía bajo el consentimiento de la jefatura policial de ASO. Si yo dejé de vender droga trabajando con ellos con protección, no la voy a vender sin protección, porque yo veía cómo ellos hacían las cosas trabajando conmigo, que agarraban a un agente sin nada y yo tenía que darle material para que ellos le ponieran. Ya que me salí del negocio sucio de las drogas, ahora la policía de ASO se empeña en mi apresamiento. Manifestó dolorosamente el músico. O que me manda a buscar el jefe de ICANN, yo quisiera como que Wilton Guerrero, que es un hombre que tiene pantalones y habla lo que es, me mandara a buscarme aquí o me venga a buscarme aquí, para que él me lleve directamente él, donde el jefe de ICANN, para que hablemos los tres frente a frente, para que las cosas quien aso se arreglen, para que vean quién es quién y quién es que se mueve y quién es que no se mueve. Los jóvenes como yo, que no reaccionan a tiempo, que no reaccionan a tiempo, ellos lo van a joder, porque cuando uno se quita como me quité yo, mira cómo me tienen a mí, al bolo a pie, que no pongo tranquilo en mi casa.